Si es que todo sale bien, estaríamos presenciando la historia como se escribe el día de hoy Este streaming está patrocinado por... ¡Chanchan! ¡Oh! ¡Que se ve! ¡Ay, ahora sí! Superpollo está patrocinando este streaming Ustedes ya saben Hoy, damos y caballeros, lo que vamos a hacer va a estar épico Creo que ustedes vieron, sobre todo en el video que subí a mi canal principal Que lo mostré ahora Superpollo sacó sus nuggets de Among Us Ya van a ver Está, pero está bacán Está muy bacán Estamos en un universo en donde Superpollo hizo una colaboración con Among Us y con el Dilantero Simplemente épico Man, tú me dijeras a mi yo de 18, 17 años, lo que sea Que algún día iba a estar promocionando unos nuggets en forma de Among Us Te diría ¿Qué es Among Us? Porque claro, por los 18 años la weá no existía Entonces no tiene puto sentido la conversación que estamos teniendo En serio, el Dilan está esperando esto No vamos a esperar 40 minutos Así que no se preocupen Ahora en un ratito, muchachos Vamos a empezar Y vamos a tratar de rellenar haciendo lo que venimos a hacer Y vamos a echarnos una partida, yo creo, de Among Us Está la Capri Está el César Está el Dracu Está el Motarangas Díganme que nos va a hacer una excelente campaña Una excelente propuesta esto Si es que están los de Veririca acá Eh, oye, qué fácil Mira, mira, ahí están todos ¿Cómo es posible? Saluden a la cámara Saluden a la cámara Para que vean a la gente que no vean una grabación Puta, justo así fue el Draco Mira Oye, les digo que estamos 25 minutos Nos mandamos unas buenas partidas de Among Us Alcanzamos, dale Sale eso ¿Están rápidos o lentos los Among Us de 5? Depende Si yo soy el asesino, son cortes Oye, oye, lo siento Lo siento, ah, lo siento Mi Prime está aquí Oye, ¿vieron este cafecito que traigo detrás? Mi cabrón chico, mi cabrón chico Lo traigo a la pega Lo traigo a la pega Lo traigo a la pega Veo sus cámaras Así que cuidado con las caras Ya me mutí ahora Nadie sabe Cabrón, no digan nada en el chat No voy a leerlos Yes, sir Vamos a tirar Vamos a hacer mierda este reactor A ver, a ver Voy a hacer como que haga una prueba acá Estoy pasando archivos Pirin, 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 pirin Pasando archivos acá Pirin, 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 pirin Si es una, si es una, ¿cómo se llama? Eh, yo pasé y vi a la Capri El Draco está titubeando mucho Está titubeando mucho Draco Es que la estáis... No, no, no Que la estáis sabiendo Y estáis como... Ay, no sé El Draco pudo haberme matado Y no lo hizo Y estuvo... Yo estaba solo Ya Sí, yo vi al César Pero lo vi por la zona de abajo El Dylan yo lo vi al principio Pero después desapareció Mi vista y eso me parece sospechoso Puta güey, yo ahora Viste que se había saboteado No sé qué güey Yo estaba caminando hacia la izquierda Estaba en la parte de abajo No sé cuál de los dos 50 y 50 Cual de los dos Pudo haberme matado Al que vi abajo Fue el César Yo no le creaba el Dylan No sé por qué No, yo no soy Mira, viste El César ya empezó con su güeya Solamente por... Nah No sé dónde está la cosa Las tarjetas No le creo No le creo No le creo Bruh Draco Eso es lo que Ya, eso es lo que está haciendo El César ahí, caché El Draco El Draco quizá El Draco quizá La mató Y apretó sin querer La güey Y la reportó Él, caché Es que ríe el po, güeyan No tiene sentido Es una defensa muy mala Dylan Que tramposa Damn Casi, casi Éramos muy pocos Éramos muy pocos Éramos muy poquitos Muy poquitos Oh, tripulante Vamos, vamos, vamos Ahora tengo que pillar al SAS Cualquier persona que se vea Me va perdida en la cabrilla Bueno, estoy viendo mucha gente Complicado, complicado No estoy viendo gente acá Mira las cámaras Las camarillas Ey, Motaranga ¿Qué hace aquí? Rey Campeando Campeando las camaritas Motarangas Te pillo acá ¿Qué pasó? Señores Señores Estaba ¿Dónde lo pillaste, Motaro? Explico rápido Explico rápido Estaba con el Dylan Así que, bueno El Dylan lo descarto rapidito Fue el César Estaba mirando las cámaras Oh, no El único que vi cerca También sí Fue al César Pero no sé realmente Pero ¿Dónde pillaste el cuerpo? ¿Dónde pillaste el cuerpo? En esa zona de electricidad ¿A la derecha o al medio? No, abajo Abajo en electricidad Bajé dirección hacia abajo De las cámaras Y parece que el único Que estaba hacia abajo Era el César La cámara se vio Chao César Yo ni siquiera he pasado No, no, wait, 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 wait Estaba haciendo mis tareas Solo Que les vaya bien Yo pienso que en la cámara Aviso ¡Oh! ¡Ay! La tiró antes de morir ¡Oh! ¡No era la imposta! ¡Dylan! ¡No, no era la imposta! ¡Corre, Ganchi! ¡Corre! Si nos mata, perdemos 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 ¡No! 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 Si nos mata, perdemos Ya, espérate, espérate, espérate Deja salir, deja salir, deja salir Pon mi corazón para la cagada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice Capri Es el Dylan Se acaba de autoculpar Porque yo estaba con el Motaro Te acabo de ver Tú me viste también Estábamos juntos Pero yo estaba con el Dylan recién Espérate Capri Espérate, espérate Creo que Entendí ya Creo que el Motaro No está haciendo toda esta hueá No, pero Puede ser Yo sé que no soy yo Capri, Capri El Motaro Estaba pegado en las cámaras No, no, no Pero es que quizás puede ser Es que estoy hablando De que la Capri ahora piensa Que soy yo No, pero te digo La Capri piensa que soy yo ahora Dylan, es fácil Es la Capri No hay pruebas De que sea yo Nadie me ha visto Yo he estado tranquilamente Haciendo niña Dylan, o sea Capri La única persona Que no estaba Aparte del César Que nosotros queríamos Que el César Y el César tiró la cal Yo te vi mucho tiempo No sé Yo voy por Capri Y por la cal Del César Corta Yo voy por Motaro Ah, me la dejaron a mí Si me la Si la embarro Yo soy el tarado Dylan, yo creo más que eres tú Literal Yo siento que eres tú Y la embarré No, la mato El Dylan Era la Capri Ah, yes Yes Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Si es que la Capri Quisiera echar al Motaro Hubiera dicho Bueno, el Motaro Pero dijo Yo sigo pensando que eres tú Cuando ya había votado Como que Entonces Ahí caché que era el Motaro Uy, el tripulante Hay un impostor Among Us Claramente creo que no es el Motaro La Capri La Capri anda muy Anda muy ahí Ah, están todos Vivos todavía Ojo Preocupación acá Estos son momentos tensos Cuando te cortan las luces Y te piden que las vayas a reparar Ah, ¿quién fue? Ah ¿Quién lo murió? ¿Quién lo murió? Yo voy a Motaro con el Dylan juntos Y dije De hacer mis misiones Para seguirles el paso Y ver Si era alguno de ustedes Y entre ver Revisar pieza y pieza Me encontré con el César Muerto En la habitación de abajo Esa habitación que está abajito No tengo más información ¿Quién más estuvo por ahí abajo? ¿Te digo algo Capri Mander? La única que se dirigía hacia allá Eras tú Y el César Draculín se devolvió Y yo me fui con el delantero A reparar la luz Yo estaba por la derecha Yo estaba por la derecha Arriba Y cuando los vi a ustedes dos Irse hacia la izquierda Dije Los voy a seguir Porque si alguno de ellos Se van a matar Yo ahora veía los movimientos De la Capri Y la notaba Bastante desorientada Como Sin reales misiones Que hacer Sí, sí, sí ¿Qué tareas hiciste Capri Mander? Para saber Le voy a decir sinceramente Yo primero me fui por la izquierda A hacer la de que hay que Hay que calibrar la agujita ¿Cierto? La de arriba ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Esa misión no está Cuando se juega de cinco Sí, claro Sí, claro Está ahí dos veces Te puedo decir que la hice arriba Y después la hice abajo A la izquierda Está tres veces Para que se vayas Y en medio estuve con el César Y después no lo vi más A mi padre Espérate ¿Pero no hiciste ninguna No hiciste ninguna otra prueba? ¿Solamente eso? Sí, claro No, sí, claro Me fui a esas dos Después no recuerdo ¿Cuál hice? La verdad Me morí Yo vi al Motaro Y al Dilan Juntito de la mano Si ninguno de los está muerto Ninguno de los dos es Porque está Tendiendo algo ¡Míralo! ¡¿Por qué?! ¡Alan pierdan! ¡Malos! No, ¿de verdad? Yo no sé si creen La cara ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Dilan! No, hay que correr Hay que correr Hay que correr Hay que correr ¡Corre, weón! Me devuelvo, me devuelvo No ¡No! Oye, nadie fue ¡Nadie fue! Oye, nadie fue a pagarla, weá ¡Ilusos! ¡Ilusos! Yo soy media tatamua ¡Oh, shit! Yo obviamente Bajo precio Me voy a poner nerviosa ¿Ya alcanzamos otra rápido? ¿Alcanzamos otra rápido o no? No, no, no ¿No? ¡Oh! Acabo de recordar mucho Lo que amaba este juego ¿Cuánto te eché de menos Among Us? ¡Queda un minuto! ¡Uy! El último minuto Ahí explicamos más en profundidad Mira Tres Listo Por favor, silencio Dos ¡Uno! 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 ¡Oh! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Uy! ¿Qué pasó? Decían Las camisetas dicen Los nuggets Lo buscan entre nosotros Algo así ¡Oh! ¡No! 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 El lanzamiento Literal El lanzamiento El de atrás El mejor día de trabajo De su vida Mira ¡Está re feliz! ¡Uh! Oye, ¿verdad? ¿Y la gaviota? Imagínate Si pasa una gaviota Y se lo llega ¡No! ¡Qué ensartada! Se lo huele Y se lo va Y se lo come Me informan por interno Que eso es En el desierto de Atacama ¿Desierto de Atacama? Fíjate Entonces, poca gaviota Ahí va, mira Ahí va Ahí va ¡El SAS! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ahí va! ¡Se va! ¡Hasta luego! Hoy lo mandaron Hacia arriba Hacia arriba nomás Mira 130 metros ¡Oh! Pero mira Qué lindo se ve el mar Quiero salir de Santiago Por favor Pero qué maravilla No puedo creer que Viva el futuro Ah Draculinks Una persona con mucho mundo Ah, yo me acuerdo Yo me acuerdo Que cuando Hace poco Viajé en avión Y salía Que estábamos A 10 kilómetros De altura Así que Sí Eso es cierto Es lo que dice el Draco La que aprendió ese dato Para puro flexionar Que viajó Hace un tiempo Fui a Ciudad de México En primera En first class As always As usual Ojo que está nublado Y está Al nivel de la nube Oh, mira Está llegando Está llegando Mira Y va a salir el sol La primera persona En Atacama En ver el sol Oh, mira El cielo azul Oh Qué lindo ¿Es un simple globo? ¿O tiene como hélice? O algo así ¿Cómo? ¿Un globo? ¿Cómo va a tener hélice? Un globo con hélice Lo ve difícil Sí Espérate, espérate Capri Vint Tú preguntaste ¿Qué tipo de hélice ¿Qué tipo de hélice Tenía ese globo? Yo te respondo A ver El tipo de globo Que se lanzó Fíjate Me pasaron Otro brief El globo utilizado Globo que se lanzó Junto al nugget Globo sonda Balloon kit Weather Balloon kit 2000 Material del soporte Polímero ABS Peso de la estructura lanzada El producto Más las cámaras Más el soporte Menos de 2 kilos 1 kilo 800 gramos Oye, guati Igual ¿Hasta dónde podría llegar 2 kilitos? Casi ¿Qué tal? Donde tu imaginación Te lleve Yo no sé cómo debe ser Porque la temperatura De menos 15 Me imagino que el viento Pero el sol Debe pegarte Pero está como pálido El nugget Me da pena Está como pálido Antes estaba como Lleno de color Y todo Ahora está como Ahora está aladito Tiene frío El sus Está buscando el penal De Higuaín Dicen por acá Para los 6000 metros Le faltan como 6000 más Oye, espérate Oficialmente ya pasaron La altura del monte Everest Ojo 9500 Espérate Se está volviendo Más errático el vuelo Está 10 mil 10 mil 10, cara Díganme que la tierra es plana A ver Díganme que la tierra es plana ¿Qué pasa si se eleva mucho Y se queda suspendido En el infinito Por Que no tiene gravedad? No sé No Soy streamer Soy streamer No le sé No le sé No le sé Qué maravilla Estoy tan orgulloso Mírate Mira cómo sube Mira cómo sube Estoy mareado Hemos tenido un gran viaje juntos 17200 metros Estamos viendo cómo Superpollo Derroca la idea De que la tierra es plana Muchas gracias Superpollo La pregunta acá ¿Qué se hace con ese Particular y específico Nugget Que tocó el cielo Y tocó las estrellas? No digan que se come Cómo se va a comer Fue al espacio ¿Cómo te vas a comer eso? ¿Cuántos pantalones Te tenés que poner Para capear menos 47? No sé No podís No podís Capear menos 47 Así afuera No Te morís Sí Sí podís capear Sí podís capear Motaro Menos 47 Sí Menos 47 Motaro Eso andar a pata pelar En la Antártida Oh espérate Podemos Puedo decir Acá mirá Ojo Porque acá dice Que como ellos planearon Porque una pregunta Que yo hice ¿Cómo recuperáis esto? Tiene dos rastreadores GPS Stratofinder Más dos chips Por globo Más obviamente El equipo humano terrestre Que son caminetas 4x4 Y motocicletas Todo eso Para un nugget de Among Us Y déjame decirte La mejor campaña Que ha nacido en este país A los 25 Que ahora empieza a caer Dicen acá Oye tienen poca fe Yo le tengo más fe Al Among Us Esa es mi fe Y el Dylan dice Que no vuelve Que se va Por Dios Yo tiré 20 Ya la perdí Lo reconoce ahí Vean si lo pillamos Un OVNI Llámena Salfate Llámena Alpera Yo siento que ahora Va suave Después de moverse Es que ahora no hay viento No hay tanto viento Yo siempre pienso Que me voy a morir En avión 32.000 metros Le está costando subir Creo ¿O no? No, no Va rabísimo Hay un silencio Absoluto Imagínate estar ahí Capri Hay como ruido blanco La nada Imagínate levantarte Levantarte en la mañana ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! No, cago No, no, no Va Va en picada Va en picada Va en picada La compro La compro ¿Le pusieron garantía extendida La compro? ¡No! Perdimos la señal ¡No! ¡No! Increíble La cantidad de mil y algo metros ¡No! Oh, estaba tan involucrado Sentimentalmente con ese nugget Lo quería ver subir y subir y subir y subir Ahí lo que siento Juan, siento como que Me faltó el último capítulo de una serie Anda, me faltó ver cómo impactó en el suelo Faltó ver un marciano Oye Buenísimo por cierto El evento buenísimo Buenísimo Me dejó tan emocionado Me la viví Me sentí uno con el nugget Bueno, acabamos de ver una Among Us Subir a través de los cielos 32.000 metros Y caer a la tierra Está épica Está épica Está épica ¡No! Gracias por ver el video.